Ahí. A ver, lo que hemos preparado. La idea ha sido mía, pero antes de nada he de agradecer a Alma y sobre todo a Ekaitz porque la ejecución ha sido de ellos. Os explico. La intención es... ¿Por qué te ríes? Me cago en tos. Gracias, Hegara. La intención es la siguiente. Creo que esto todavía no se ha realizado, pero vamos a hacer un roleíto de estos que me gusta a mí. Vamos a viajar con Alsa. Vamos a trabajar para Alsa, mejor dicho. Vamos a conducir este Mercedes... ¿Esto qué era? ¿Un turismo o algo así? Mercedes Turismo. Turismo. Qué triste. Yo preguntándole a Alma. Turismo. A ver, en el chico ponía 1.40, imagínate. Esa es la versión del Eurotrack. Vale, da igual. Bueno, con este pedazo autobús y la pintura, antes de que preguntéis por ella, la he hecho de Ekaitz. Desconozco si la va a compartir, si no la va a compartir, si es algo que me ha hecho para solamente hacer una serie de vídeos o de directos. No tengo ni idea, así que lo repetiré todas las veces que haga falta, pero no vais a encontrar este repaint por ningún sitio porque lo acaba de finalizar hace poco. De hecho, todavía está caliente, ¿verdad? Acaba de salir del horno. Sí, o sea, hace una sola hemos dicho, oye, ¿nos preparas bien para la cajita? Toma, recién salido del horno. Está recién salido del horno. De hecho, bueno, vamos a echarle un vistazo. Podéis buscarlo si queréis. Este autobús existe. Existe la numeración que lleva, la matrícula, todo. Existe todo. Fijaos en el nivel de detalle. Si no tiene más detalle es porque Eurotrack no lo permite, ¿de acuerdo? Pero vamos, tiene hasta el logo de que hay videovigilancia dentro del vehículo contratado por Alsa. O sea, y eso lo ha puesto él a mano. O sea, es una locura. Es increíble, la verdad. Es una auténtica pasada. Le ha hecho todo. Es el 10.723. No sé si lo distinguís. Es increíble, la verdad. Es que le ha quedado bestial. Increíble. Y nada, vamos a ir con este precioso autobús. Vamos a viajar desde Valencia porque estoy estrenando. Vosotros ya lo habréis hecho. Estoy estrenando el nuevo DLC de Iberia. No he conducido nada. De hecho, ha conducido más alma que yo. Sí, el viaje inicial que era el perfil de Cholle. Por supuesto, ya ha destruido el autobús. Hemos tenido que reparar. Que no. Se me ha caído unos metros más arriba del suelo. Vale. Y nada, pero no he visto nada, ¿de acuerdo? Así que vamos a viajar desde Valencia y vamos a hacer una serie de paradas. Es una ruta inventada. ¿Qué pasa? Hay un pintado igual en Steam al Sabús. Ostras, pues se va a cagar. Digo, se va a enfadar. Igual no es para ese bus. No tengo ni idea. No lo sé. No lo hemos visto. No tengo ni idea. Puede ser que sí. Nosotros hemos estado buscando y no hemos visto nada. Pero bueno, que este está hecho desde cero. Desde cero. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Está hecho desde... Es que como tenía que acercarme al... Está hecho desde cero. Bueno, vamos a ir... Primero pararemos en otra parada de Valencia. Después Villarreal. Pararemos en Tarragona. Lleida, Zaragoza. De ahí a Bilbado. Satander. Satander. Satander, claro. No voy a decir una sola provincia. Una sola ciudad, bien. Guijón. A Guijón. A Guijón. De ahí iremos a Nevia. ¿Navia? Eso. Y a Coruna. Pero no, no es el destino final. Y el destino final es Vigo. Vigolandia. Que por lo que veo, no has comprado lo que te he dicho. Sí que lo he comprado. ¿Está comprado? Sí, yo no. Vale, perfecto. No he dicho nada. Queríamos haber empezado muchísimo antes, pero se alarga las cosas, ¿vale? No se ha recorrido nada, ya se ha descubierto 22 ciudades. ¿Qué 22 ciudades hemos descubierto? ¿Cómo? No se ha recorrido nada y ya he descubierto 22 ciudades. No, la única que hay descubierta... En Valencia es el recorrido que hice yo. Y Puerto de Sagunto está descubierta porque, como él me ha roto el autobús, en Valencia no hay taller. En Valencia no hay taller. Y hemos tenido que ir a Puerto de Sagunto. Y creo que Vigo también, pero porque... Y porque tuvo que comprar el ganaje para finalizar la ruta. Pero bueno, Sergi, ¿qué has vuelto? Aquí te dejo 5 euritos para que te compres algo bonito. Muchas gracias, Men in Black. Una barrica de pan. Bien, 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 bien. Bueno, algún día ya os contaré todo porque han cambiado muchísimo mi vida y la tuya. Sí. También. Porque aquí la amiga se ha mudado desde Galicia. Ya os contaré, ya os contaré para quien os interese. Pero hoy vamos a hacer kilómetros, así que venga. Vamos a empezar, ¿vale? Decir, no sé si se escucha bien en el juego. Tranquila. Que estoy usando, por supuesto, el setup de Alma. ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Bueno, y por dentro es verdad que no lo hemos enseñado al autobús. El chivato como era. Es verdad, ¿quieres que pongamos a la K o la R o lo que era? La R, la R. No, mejor lo vas leyendo. Vale. O lo vamos leyendo. Sí, la R, perfecto. Sí, porque así tuvo que hacer de censura. Sí, yo censurar a todos los suscriptores. Vale, eso, eso. Y si dicen algún hate, pues lo transforma bonito o algo así, ¿vale? Lo pinta todo de flores y rosita. Claro, pues como es este canal, maravilloso y precioso para todo el mundo. Bueno, habéis visto el autobús, ¿no? Precioso, maravilloso. Venga, nos vamos a ir. Tenemos que pintar un autobús de Little Pony. Se escucha bien, yo es que lo escucho súper flojo el juego. ¿Qué es lo que te he dicho? Al cambiar de... Yo lo escucho súper flojo. Vamos a subirlo un momento rápidamente. Es que, claro, antes jugaba con otros cascos yo. Ah. Entonces... Bueno, mientras tanto, mientras que resolvamos estos problemas técnicos, de verdad, Men in Black, muchísimas gracias, ¿eh? Ya sabéis que ahora es totalmente innecesario, ni donaciones, ni... Bueno, las suscripciones siempre hacen ilusión. ¿Ahora? Pero bueno. Eh... Sí, ahora... Mira cómo se escucha aquí. Y mira cómo hablamos nosotros. Igual está un poco alto, ¿eh? Eh... ¿Cómo lo escucháis vosotros? Para ellos igual está un poco alto. ¿Me podéis decir? Se escucha bien, dice Oscar Vega. Muy buenas, Orlando. ¿Qué tal? Pita. ¿Pita? Bocina. Eh... Esta. ¿What? ¿What? Pues eso, esa es la bocina. ¿Ya está? Es que tengo las dos puestas, las de... Las dos tipos que hay. Pues eso. Vale. Esa es... Esa es. Raze in Division, muchísimas gracias. Eh, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Todo ok? Pues nos vamos a ir, ¿vale? ¡Ay! ¡Ostras! Que están ahí esperándonos, pobrecitos. ¡Ay! ¡Ay, me gacho en la mar! Vamos a tener... También vamos a estar en compañía... ¡Sobrecarga! ¡Ekaits! Nah, eso es porque ha minimizado, creo, ¿eh? Ah, un bucina. Vamos a estar en compañía de Ekaits y de Morty para ir hablando un poco de todo. ¿De acuerdo? Bueno, cuando Alma quiera, porque se está leyendo... ¡Ah, hola! ¿Estáis ahí? Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos aquí a Morty, especial hater, porque no vamos a pasar por Valladolid. ¡Qué asco! Y tenemos a Ekaits, autor de esta maravillosa pintura. Y él me ha obligado a pasar por Bilbado, porque si no, pues no me daba en la pintura. El cobro, ¿no? El cobro, ¿no? ¿Puedes ponerme el juego? Pues igual sí, ¿no? Es que tengo el escritorio aquí, chicos, y no puedo jugar ahora sí. ¡Uy, Dios mío! Vale, ese ratón me lo vas a tener que dar. No, te lo muevo yo, va. Venga, tú me dices, te muevo la cámara. Bueno, este es el... Pues adiós, adiós a todos. Esto se va a ir a... Oye, ¿no tienes el S muy cerca? ¿No? No, porque no voy a perder otros 10 minutos en configurarlo. Venga, un momento, venga. ¡Que no! Alma, quite. ¿Quién tocar cosas? Y los agudios de confort, tío. Una vez montas en un autobús, hay que regular asiento y espejo. Pues nada. Me va a comer la rueda. Porque estamos en YouTube, en YouTube, porque estamos en YouTube, exacto. ¿Cómo se ponen las luces, tío? ¿Cómo lo tienes configurado? Eh... ¿Aquí? ¡Ahora, espera! Déjame ver igual. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ese era el voto, ese! Vale, Alma. A ver, Sergi, dime dónde. Tú me dices, izquierda y derecha. Pero si es que no sé dónde tengo que ir. ¿Dónde está mi GPS? ¡Madre de Dios! ¿Ahí? Ya, pero yo si no tengo cuatro GPS... Es que no hay más. No me entero. No había más, te compro todos los posibles. ¡No! Es a la vez, ¡ay, Dios! Mira, mirad lo que os digo. Desde que conduzco en la vida real... Me he dado cuenta de que es más fácil conducir en la vida real que en el videojuego, ¿eh? ¡Qué llevar, que van pesando huevos! ¡Ah, que limita el 50! ¡Madre mía! Bueno, yo iré a la velocidad que me dé a mí la gana, ¿no? Mira, con esto... Centro en la cámara. ¿Con esto? Con el más. ¡Madre de Dios! Con el menos desen... De... De... Amortiguación. Con el menos desengancha es la carga, que no sé cuál es, pero... Ninguna. Bueno, a ver, puedo ir tirando gente. Sí, 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 eso. Si quieres. A ver. ¡Ahí! ¿Sería? ¡Ostas, tú le he pegado un golpe al micrófono y se ha quejado, ¿eh? Tendría que asustarme. A lo mejor va siendo hora de que lo limpies. Tiene vida propia. Tengo problemas, ¿no? Ahí no puedo subir para la derecha. ¡No, no! ¿Qué? Ahí no puedo subir para la derecha para hacer que lo necesito aquí. ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, ay! Alma, no me hagas... ¡Ay, Dios! De verdad. Vale. ¿Quieres estas pantallas y no sabes ni usar una? Bueno, a la derecha de allá... Esa está... Esa está, es... Esa está de... Pa' mierda el vecino, esa de allí, ¿eh? Es que no veo nada. Que... Que le agradece. ¿A quién? ¡Javier! Muchísimas gracias. Te lo digo que es bueno. Si pusiese la cámara, de verdad... ¿Qué estás buscando? ¿Que le des al MAS? Que yo soy de la antigua escuela, Alma. ¿Qué? A ver, tenemos... Tenemos un problema logístico. A ver, para, espérate. Esto no puede parar. Alsa, me cago en la mar Digo, me cachis en la porra Que no es así Que Alsa tiene que ser profesional Mira, y si hacemos así No toques, Alma No toques que estoy haciendo una glorieta Y las carga el diablo Mira, ¿sí? A que sí, Morty, a que la glorieta las carga el diablo Alma Alma, Valencia Alma, 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 me cago Yo tengo una pregunta ¿Quién está conduciendo? Yo, aunque no lo parece O sea, que este era mi móvil Espera O sea, este era, es nada Minucias O sea, tienes tu móvil en la mano y dices que ese no es el tuyo Y coges el mío a continuación, Alma, no me gusta este rollo, eh Te lo digo Un poco de por favor Esto es un canal serio Bueno, pues los comentarios de antes no puedo leerlos Es que Tengo que subir Eh, eh, eh ¿Por dónde se pasa? ¿Por dónde se pasa? Por ahí, por ahí Tío, tira recto, tira recto Puedes pasar por cualquiera Es que yo soy de autobuses urbanos Yo no paso por peajes Yo creo que es por aquí Sí, sin chocar Sin chocar, pero ¿con quién te crees que estás hablando? Que yo puedo estar aquí sin mirar Sí, ya Lo habíamos comprobado A ver Tío, no se ve nada por los retrovisores Una ligera sombra de mordo Jolín, es que Una carretera que conozco Ahora es cuando no es la V30 Dime que es la V30 Sí V30, toma Mira, por ahí Si sigues por ahí Después te pillas a mi trabajo No, estoy yendo en dirección contraria Ah, ojalá Por el otro lado ¿Quién o Benetusser? Que no es Benetusser Pero que Benetusser estaba antes Vale Vamos, es que Dirección Benetusser Vale Alfafar, Benetusser Masasa, Catarroja Albal, Silla Van a venir los vecinos a decirte que sí Que es correcto Pero que te calles, ¿sabes? Que es que la vida A ver Eh Ah Que antes ha dicho Es que se nos ha olvidado poner el plugin del traductor Antes ha dicho Oscar Vega Si vas a poner recompensa Con los puntos del canal Te lo he dicho tres veces Y he gastado En esas tres veces Doscientos puntos cada uno Parece que le sobran Pues por el momento no No voy a poner Porque Porque no se Me cago en todo Eh, digo Por favor Arcoiris Unicornio No voy a poner de momento nada Porque no puedo mantener una continuidad Entonces no voy a hacer el esfuerzo de Ya si consigo Apañarme las Es que no sé a qué velocidad Güey, la verdad Si consigo Si consigo Tener algo un poco más estable Que ya os lo he dicho Un millón de ocasiones En un millón de ocasiones En un millón de ocasiones No veo Madre mía Me están pasando No veo nada Tío, pero porque no se ve nada Bueno, dices Carvega Y a ti te mando el carnet ¿En serio? Yo miro por la derecha Tío, es que no se ve nada A ver si amanece Yo tengo la sensación De que alguno de los pasajeros Ha fumado un Una alegría Un caramelo Un caramelo Un caramelo Se ha fumado un caramelo De menta Y les ha afectado a los delante Un submarino O sea, llevamos aquí un submarino Pásalo limpias Pa que limpien Bueno, que opináis del DLC Vosotros ¿Quién es el que me responda? Morty, ¿qué opináis del DLC? ¡Mierda! Me han tocado primero en clase Joder, no he mirado al profe Porque siempre me escoge a mí ¿Y esas malas palabras qué? He dicho jober 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 Hijo pelín Hay que ir al oftalmólogo, sí Unicornio Ah, recáspitas, venga Ostras, tengo un problema Solo ¿Qué buscas? Porque está con el límite del camión Y no pasa de 90 Ah, pues Pues igual Ah, por suerte para encontrarlo Ah, pues en jugabilidad Pero Mantener Tendrás que quitar Lo de velocidad para camiones Y el límite de velocidad Limitador de velocidad, ¿no? Ya está Sí, tira para adelante Y Y la Sí, lo de las velocidades ¿Dónde está lo de las velocidades? Arriba Arriba, arriba Arriba Suelta Venga, ya me ha quitado De verdad Aquí Vehículos ligeros, ¿no? Lainezad dice Me ha tocado gratis Sí Sí, pero te voy a poner 120 Bueno, pero ya Sí, cierra Ya sé que no tengo que ir a 120 No sé a qué velocidad voy a ir Porque no la veo Pero bueno ¡No! A ver, que yo sé lo que hago A ver Voy a leer el telecomentario Tío, esto no tiene ¿Qué es el G, tío? Velocímetro digital Tío Ah, joder, macho Acabáramos Si es que de verdad Acabáramos Oye, ¿y esto no tiene unos retrovisores de verdad también? ¿Qué es el G, tío? 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 Eh... Digo tonto Oye, Alba, ¿qué te pasa? Está bien, chico Es que me he mudado Dicen, es una línea muy cercanía Y la dos también Bueno Oye, eh... A los dos pasajeros... Bueno Sergi, ¿qué te pasa? Ah, vale, me anda bien Vale, vale No, es que no me salían cosas muy raras aquí Bueno, que hemos salido del puerto de Valencia Y vamos a recoger gente Es Agutso 21, 13, bueno, pero faltan carreteras, ciego puertos, todo autovía, pues sí Faltan nacionales Eso es Carreteras secundarias, para los que no sean de España Carreteras secundarias Vamos, yo era lo que más estaba esperando De... Me estoy quedando... Pues nada, más ciego que... Espera, que te tapo Claro que me gafas Porque no me veis, pero ¿sabes lo que me hace hacer? Bajan la cortinilla Bajan la cortinilla, pero no puedo Dice FPG Play, es una serie, es la policía del TS2, se está conduciendo temariamente... Me enuncia Ya, nada Pasa para la... ¿Para qué lees? Es que es verdad, ¿eh? Me enuncia, tío, que he leído antes de leer lo entero Bueno Dicen Menin Black, que sí, Pip, que me lo ha comprado Gara Y no soy una niñezaz burro Oye Gara, portate y cómprame a mí también, ¿no? Jejejeje Esto de moda es muy caro, ¿eh? Os lo digo muy en serio, es muy caro Alma, por Dios ¿Qué pasa? Es peor que una sanguijuela A ver A ver Bueno, ¿qué opiniones tenéis del DLC? Que no cambie... Morty, ¿qué opinas? A ver lo que te repone en... En este momento, pon o Fairey, verás Jajajajaja Joa, siempre estaba de oferta Igual que la carne picada otro día Que, ¿qué opinas? Que nadie le importa la carne picada ni la carne picada Es como en el instituto Cuando le preguntan al profesor que cuenta anécdotas Para que no pregunte la teoría Mira, aquí hay cinco tontos que nos están viendo, ¿vale? Y el rey de los tontos soy yo Mira, cinco tontos, Lizzie Cinco... No me ha... Ya no sé Es por aquí Me estás despistando No hables con el conductor A ver Hay cinco tontos que nos están viendo Yo soy el rey de los tontos porque soy más tonto que todos ellos juntos Entonces... A nadie le importa el Fairey Porque no nos paga Si no, le importaría mucha gente Pero a nadie le importa, ¿vale? Así que... Fairey, patrociname Pero... pero no pagando, sino dándome un lote, ¿sabes? Te hago directos fregando Te frego... Te frego... Frego Faire... Luzo Fairey Frego ¿Qué dices? Solo hemos comido comida normal, ¿vale? No... mal... Oye, ¿por dónde se entra aquí? Pues es allí Aquí teníamos una parada Tú tienes mi carne, ¿eh? Sí, pero yo voy todo el rato por el mismo sitio Es aquí Es que... ¿Qué buscas? Pues que aquí teníamos una parada Que no, que aún no Que sí, que era aquí ¿Pasa que ella se ha quitado el punto? Que no es aquí Que sí Que era... que era en el área... En la zona de descanso Ah, pues igual sí, sí, sí Igual sí Por eso tengo yo el carnet, no tú Es que de verdad, ¿qué cosas tienes? Déjame ver... Bueno... Ya sabemos a quién hay que llevar de guía Con el mapa en el coche Desde luego ¡Vacante! ¡Vacante! Dicen que falta alicante Es verdad, no está alicante Bueno, castellón Es verdad, tío Me parece fatal que estés agunto y no esté castellón Bueno Punto muerto Primera parada Lo he puesto en el otro Sí, mira, pone ahí N Ah, vale Es que como no tengo el botoncito, ¿verdad? Es que no Es que no tengo el botoncito, tío Es que esto que... ¿Qué caca es? Dice... Dice... Me está llamando tonto Dice Menin Black Me está llamando tonto al que te ha apagado ¿Cómo sabré esto? ¿El qué? La puerta Bajando la ventanilla Ah, pues... Bajando la ventanilla Ya, es que no me acuerdo del botón de la ventanilla Ay, 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 ay Madre mía Me diréis Me diréis qué calidad, eh Bueno, a ver Tenemos un descansito de dos minutos Hay... Vale Vale Vale, aunque sea Aquí, aunque no lo parezca, hay gente con nosotros, ¿vale? Así que... Estaría guay leerlo Ah, que están preguntando si les ha llamado tontos Porque como tú eres el rey de los tontos Y ya te están viendo que también son tontos Claro, se está dando un... Es un halago Menin Black que te ha apagado también es tonto Es el más tonto todavía por pagar, ¿no? Es un poco más que los demás Es súper tonto Pero que es todo bueno Lo que pasa es que esta sociedad de hoy en día Pues lo veo como algo negativo, pero que bueno Dices, José, haz más como la tienda española A ver... ¿Cómo? Yo no sé como hacienda Pues entonces, si eres como hacienda, estás en tu mejor momento, ¿eh? ¡Arriba! ¡Es que quería enseñaros esto! ¡Morti, a la ventana! Eso sabes que la gente no lo entiende, ¿no? Ya Para entender la referencia es que aquí el amigo Morti vive al lado de la mierda del tren Bueno, en fin Era para enseñaros el tren Dice Menin Black que eso es verdad Yo para qué pago si no tengo ventajas A ver, tienes una ruia aquí Tienes menos ventajas Tienes el pozo, es verdad Y lo del Tok Tok Eh... Oye... Si, el tren de hype, más quisiera Oye, Serdi Tengo que deciros algo muy guapo A ver, dime lo que quieras, guapo He pillado la referencia ¿Tú sabes que Lenin Black tiene la voz super grave? ¿Tú sabes que Lenin Black tiene la voz super grave? Tengo 18 años y soy un niño A ver... ¿Dónde están mis 21? Aviso para la gente del chat Es una trampa Está esperando que digáis algo para banearos No digáis nada, ¿vale? Y por los comentarios del vídeo tampoco Si es que alguien ha llegado En verdad desde los 19 Hasta ahora los 21 Se me han pasado horas O sea, no parece que... Esto del... Del... Ibeco 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 Ibecojiéndolo otra vez Perdón, perdón A ver, para allá, eh Para allá es prohibido Un día quieres que hagamos un directo enseñando Un directo... Se me ha ocurrido una idea, guau Es que no tengo tiempo para hacer directos A ver, procesalo Si, es que tengo una lluvia Guau, es que se me traba Se me lengua la traba Es que es increíble Un directo... Mientras que tú aprendes... Con... ¿Dónde es? Ah no, aquí Que lo tengo clarísimo, leñi Eh... Un directo mientras que tú estás con... Con lo de la autoescuela Haciendo test Si Y los demás... Eh... Acompañándote... Riendo de los... Acompañándote Ya... ¿No? No te gusta la idea A ver... Quizá cuando esté un poco más avanzada Porque ahora... Si, ahora mismo La verdad Ahora mismo nada Guau, es súper raro, eh De verdad, me siento tonto Oooooooow... Tendríais que leer el chat ¿Qué pasa? Eh... Dice... 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 Men in black... Pero muero porque... Menucias... Pasapalabras... Men... Lo de Oscar Loya también... Menucias... Pasapalabras... Y después... El siguiente va diciendo... Amor tío... Pasapalabras también... ¿Ves? Llevamos los días... Eh... 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 Dice... Dice... Mejor el quino... ¿Alguna alecdota más? Jajaja... Jajaja... Me atropean en otro día... Jajaja... Ay, tío de verdad... Es que, ¿sabéis lo que pasa? Aquí nos van a engañar... Llevamos mucho tiempo... Sin hacer nada... Ostras, tú la Ume... Jajaja... Jajaja... Buen día... ¡Ata luego! ¡Gracias Ume! ¡Vienes a ayudarme! Que... Eh... Ni te muevas... Que... Hace mucho tiempo que no hacemos nada... Y... Y claro, pues tenemos tantas cosas que contar que al final no contamos ninguna ¿Qué te pasa? Me han cao ahí Ah, vale Dice... ¿Cómo se quita para la... Eh... No, Blas Blas, que es un perro Sí Sí, de hecho me ha pegado como si fuera un perro Pero YouTube, no la violencia, eh Dice Menimblah que no te digo mortaderas como aceitunas Que esas caras... No es este O sea, la mortadera No, las aceitunas No, la mortadera Que tal el DLC, pero por favor Vale, ya dejes a botar Venga, vale Venga, que empiezo Por aquí, por aquí A ver, a mí personalmente Me gusta como han hecho la representación de la península Porque yo lo veo más como una representación que como una copia fiderista O fiderigina O como cojones Como cuyón Se pida ¡Eh! Está en otro idioma También lo entienden ¿Youtube en España no lo entiende? Sí, sí, sí A ver si como sí No, seguro que dice No entendemos qué significa eso Uy, Dios mío, también Y para mí pues está Está genial O sea O sea Es lo que podemos esperar De SCS Con las pocas referencias que han tenido Porque no han venido Yo creo que no han venido personalmente Aquí a investigarlo Como es todo Y para hacernos una idea Pues oye Bien Las carreteras son Se nota que son personalizadas El ambiente hay alrededor No es Cómo sentirte en el resto de Europa Para mí Bien Cierto es Que hay muchos Mejoras Que hacer Muchísimas mejoras Detallitos Pero No olvidemos que es un DLC Que acaba de salir Medio creado Medio creado Durante pandemia ¿Cómo? ¿Qué? Qué broma, broma ¡Me han dicho las palabras! ¡Esa no te la estaba metada! Qué broma Qué broma Qué broma Y Y claro Los desarrolladores Pues han estado cada uno En su casita O en Cada punto Donde Estuvieran haciendo las cosas Así que Para mí Bastante Que han sacado Uno de los mayores de SCS Porque es De los más grandes que tienen Es de los más grandes Folly Pero lo vamos a recorrer Hola Jofre Lo vamos a recorrer todo Así que no vamos a terminar Ni nunca A ver No Yo creo que está reescalado También a menor intensidad Me da la sensación Pero es de los más grandes DLCs que han hecho Porque La península ibérica Creo que es La extensión de terreno Más grande de Europa Creo Bueno La extensión de terreno Por país Creo recordar De los más grandes Así que Sin contar Rusia ¿Qué es el siguiente? No Supuestamente Que puse el siguiente Exacto En corazón de Rusia Bueno Pero eso va a ser Va a ser muy fácil Van a hacer el Kremlin Y ya Y lo demás blanco Ya está Todo lo demás blanco Todo lo demás blanco O rojo Mira Que sí Que sí Que se ve bestial Madre mía Yo Lo poco que acabo de ver Que es lo único Que llamo de directo Me parece que se ve increíble Pero Es que a mí Pero es que a mí No A mí Me gustaría que fuese Escalado uno a uno Cada vez que digo esto Se me tira la gente al cuello Pero es que a mí me gustaría ¿Qué quieres que te diga? Estaría guapísimo Pero A mí me gustaría Que no quiera Pues que se venga Que este juego Que ya lo tiene creado ¿Sabes? SC Sí Sí También Y quién sabe A lo mejor Algún loco Pues está haciendo España uno a uno A lo mejor Lleva desde 2012 Y ha empezado por Galicia Y se encuentra por Galicia Ojalá Voy a poner esto Porque es que No te pongas eso Que solo es que Que no Pero que Pero que ¿Sabes lo que pasa? Que desde que llevo los autobuses Es que no lo mismo Si yo me pongo a mirar Para allá Veo la pared No veo el retrovisor Que no Nos vamos a Nos la vamos a Desde la pared Claro Veo la pared Ahora no lo quiero ver Para nada Buah Menudo Madre mía Tú como esto A ver Dice Hopre Acabo de llegar Que me he perdido Cuanto tiempo Te has perdido Te acabas de perder La reseña Que ha escrito Morty en Steam En el DLC de Iberia Este Ekai ¿Tú tienes algo Que opinar? Pi, 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 pi Hemos perdido la señal Es uno de esos momentos en los que no está Correcto Ah, es verdad que estamos en Villarreal Es que el mundo es un pañuelo, eh A ver Dice Neko, Sergi en directo Cada día tengo sueños más raros A veces sucede Muchas gracias por el follow Cristian Y bienvenido Tengo que estar pendiente de la carretera No, ahora en serio, eh Se echaba mucho de menos estar en directo Y que la gente, pues Escribiese sus cosas Es que en el autobús Se disfruta mucho, pero está muy solo Es verdad Tú lo sabes Sí, sí A ver, es que A veces me pego charretas con Viajeros así duos Bueno, hemos Es lo bueno de las rutinas Hemos llegado a Valladolid ¿Qué dice Valladolid? A Valladolid, Villarreal Eso Ya le gustaría morir Ya le gustaría morir ¿Era la parada aquí o en el otro lado? Eh, era aquí Era aquí, era aquí, era aquí Dice Tijin ¿Cuál es la ruta? Valencia, Vigo, en Iberia Valencia, Vigo Acabamos de salir de Valencia Acabamos en Villarreal Y ahora, tú no tienes configurada Las luces de emergencia Eh, no ¿Cuál es? ¿Alguien sabe cuál es la tecla De las luces de emergencia Por defecto en el juego? Me... Eh, la... La F, creo Qué grande Qué friki Es que es increíble, de verdad F F F en el bus Pregunta a Dijin Si va a ver por la A6 Pues quizás sí Espera, mira Os voy a enseñar esto Para que se vea ¿Era esta tecla? ¿Cuál era? ¿Esta? Ahora sí Creo que entonces Que baja la otra ventanita No, esta es V Ah, vale, vale ¿No ves? Se iluminan según Ahora esto está abierto Esto es para cerrar Ah, bueno, macho Es que yo qué sé Yo creía que se iluminaba así No, se ilumina esto Porque está La de la emergencia Es muy triste que tenga El teclado Con luces de colorines Y que solamente haya una tecla Que está parpadeando En rojo intenso Y sea la F ¿Qué me quieres decirte? Claro, a que te suelto un puñetazo No, que incito a la violencia ¿Qué es desagucho? Para que alguna hora de descanso Que quiero ir al V Ahora mismo Ahora, ahora Tenemos aquí un momento Una parada Pero bueno Que vamos a Vamos desde Valencia Hasta Vigo Hemos hecho Hemos salido Desde un ferry Que había en Valencia En el puerto de Valencia Hemos parado En otra parada Que teníamos en Valencia Y de ahí Estamos en Valladolid Eh, joder En Valladolid Que no vamos a pasar por Valladolid Hombre Que no Que no voy a pasar por ahí Que vamos en Villarreal Exacto Y la siguiente parada Pues podríamos haberlas apuntado Eh, de Zaragoza No, Lleida No era Sagunto ¿Qué? ¿Sagunto ya hemos pasado? Sagunto ya hemos pasado Ah O Lleida o Zaragoza De hecho, Sagunto hemos pasado Y hemos pasado de largo Ah, no Primero Tarragona 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 Y Lleida Pues justo Si es que me sé La ruta de memoria De Zaragoza Luego Bilbao Bilbado Alizón Névera O algo así Se llamaba Navia Névera Sí ¿Tienes hambre? Sí, es que Esto es de conducir Da hambre Bueno, nos vamos ya Que si no No llegamos Eh Todo el mundo arriba Y dice Jofre, ¿Cómo te ha ido Todo ese tiempo? ¿Qué trabajo desde conductor? ¿12 horas del día? Pues ahora El otro día El otro día El otro día, sí Once y media Bueno, ya que me dejan salir Esto es tal cual En la vida real Es poner el intermitente Y no dejarte salir Esto sí que me lo creo Ya decía yo Ya decía yo Que no viene Que está ahí quieto Está ahí quieto ¿Qué viene? Que viene, que viene ¿Cómo? Nada, nada ¿Qué llevo abierto? Tú no ¿Te imaginas? Ah ¿Se ponen las puertas? No Sí que se puede Pero no lo hagas Mira, somos tontos Tío Somos retrasados Mira donde había Una parada en autobús Mira, de verdad Vámonos Vámonos a ¿Dónde era? A Zaragoza No Tarragona Tarragona La tarrina La tarrina de Tarrabellas Iba a decir Vámonos El hambre Vámonos a tarrabellas Todo esto es de broma, ¿vale? Es que yo soy retrasado mental ¿Sabes? Y ya está Si solo has dormido 10 minutos Si a Teresa Imagínate dentro de dos horas Dos horas ¿Si no me crees que voy a estar dos horas? Que yo tengo una partida Al cruzada Mira donde había otra parada Mira, mira Yo dentro de dos horas Yo me tengo que ir a... ¿Tú? ¿Tú? Yo dentro de dos horas Tengo servicio A ver, podemos parar antes No hace falta que aguantes tanto tiempo Morty Oye, ¿Kaiz está o no está? Se ha silenciado la raza, seguro A ver El señor Kais Se encuentra ahora mismo Mucha A tope Bueno, ¿Has echado a la izquierda? Sí, a la izquierda Porque estoy hablando como vosotros Pregunta a Isabel ¿Y cuándo en OMS y dos? Mañana No, no, mañana no Mañana no Pasado Mañana no, pasado Pero complicado Es que ahora Es que tengo muchas cosas que contaros Alma vino Y me puso un disco duro nuevo SSD Eso Yo voy a decirlo en inglés Pero no me acuerdo como se dice SSD Bueno SSD Creo que no es es Pero Bueno Da igual Bueno Un SD SSD Eso Bueno Un disco nuevo Un disco líquido Como le llamo yo Que va Que va mucho más rápido Y se nota la verdad un montón ¿Qué sucede? Que desde entonces Pues no he podido probar Mierda Así que no puedo ver como va Aún sin condiciones Pero que cual fue El de BAS Es verdad Si todavía no Madre mía Si teníamos que haber hecho Directo del de BAS En vez de Madre mía Madre mía Madre mía Si estás viendo esto Que sé que no Temer estudio Madre mía Próximamente Madre mía En los mejores Próximamente Que tengo que hacer el Madre mía Madre mía Llego a llamar a Gus Y te hago caso Yo es que no puedo Ahora mismo Es que ya no tengo La misma agilidad Como para ir leyendo Mientras que conduzco Es que ya tienes un año Es verdad Nadie me felicitó Yo De aquí No Lo cual me congratula Gracias gente Por no felicitarme Porque quería que me felicitar Te felicito ¿Quién fue? Yo Victoria y Luquino Ah es que Victor Le ha dado Ya Pero Victor no cuenta Digo aquí De Oye tío De verdad Se ve impresionante Creo que me gusta más La 1.40 Que el DLC Creo que sí Es que la luz Que han hecho La 1.40 Es alucinante Es increíble Cambia totalmente El juego Por cierto Estáis viéndolo Esto posiblemente También funcione En mi ordenador Tendría que probarlo Porque esto es sin mods Pero estáis viendo El Eurotrack Ahora mismo A la máxima potencia ¿Verdad? Full HD 4K O sea A la máxima potencia Con escala 400 Creo que es Los reflejos no sé Si se pueden poner A más de 200 No lo hemos mirado Ay no lo sé Pero igual Ahora hay más opciones La verdad Pero voy a ser de lujo Pero vamos Que se ve increíble O sea ¿Los reflejos Te refieres a distancia De reflejo? No tengo ni idea Es una opción nueva Que yo no había visto Yo no había visto Es como Es como lo del escalado Que te lo ponen Porcentaje Pero en otra cosa En reflejo O algo así Tengo que ver eso yo Ah vale No ha sido Pero eso creo que Te lo ponen En alto Y eso No te pone Ahora tiene Ahora tiene Porcentaje también ¿También? Pues eso es Pero nuevo De Iberia Porque antes no estaba Anda mira Está aquí Calidad de los reflejos ¿Cuál es el máximo? 200 Que no es esta tecla Jorín Es que yo tengo Luego por inercia Y en mi configuración Si que era esa tecla ¿Qué tecla? Pero si No es un memorante Un botón Yo lo tenía por aquí Es un acto reflejo Del G25 Por eso 27 Eso 27 Madre mía ¿Eso es 29? El anterior El anterior a 27 Dice Alma que está en Valencia Te dejo que vienes Desde fuera Demasiado bien Diría yo Que está en Valencia Está flipando Eso sí Lo siento Lo tengo que decir Público Es lamentable Que una gallega Tenga frío en Valencia Lo siento Tenía que decirlo Pero es Son momentos puntuales Lamentable Por Dios Qué maravilloso Autovías Que Bueno Ya de por sí A mí las autovías Me Porque yo Conduzco autobuses urbanos Que vaya bien Pero Que vaya bien Neko Gracias por pasarte Yo las autovías Cero Me cansan Me aburre Pero por fin Autovías De dos carriles Tío Es que ya era hora Pues sí Ya era hora Se echaba de menos Un poquito Cualquier otra persona Un alemán O lo que sea Que nos escuche Dirá Este tío es tonto Van aquí más apretados Pudiendo tener tres carriles Pero es que ya era hora Ya era hora Tú Oye Va bien el Mercedes Este De alza Madre mía Como va Va como un tiro Y yo aquí pobre Con mis gráficos Del Minecraft Jugando al euro Pobrecito Una chapita En mi defensa Diré Que no es mi setup Pero bueno Que tengo que probar Yo creo que también Mira Sin mod Adelanta No frenes Adelanta No porque es que estoy viendo Ya el punto Y no me fío Adelanta Es por el Es por la Es por el de la caravana Por el de la caravana Ese de ahí Písale Písale Uy De un miedo Que no le doy alma Que está el pilar Fuera del Quitamiedos Pues ella A ella le ha dado miedo Sí Ella no tiene carne En fin Que hay un peaje Adelanta 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 Y esto Yo te he dicho Antes No después Chicos ¿Lo lees? Cataluña 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 Es por aquí Por aquí Me puedo meter ¿No? Sí Ahí sí Esto es lo que mola Un peaje justo 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 Como en España Justo Como se asome el tío Le arranco la nariz Que pasa esto Pero vamos Pero a un pelo Madre mía Que nuevo Que está recién sacado Esto del horno Que casi lo rajó Ay Me ha pasado un pelo Por la 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 Si Lo pone Y detrás De cada De cada De cada Asiento Donde tendría que haber Una pantallita O yo que sé O donde pone A veces lo de Alsa Pues tiene su Su nombre También Pero bueno Que me da igual No fijáis en esos detalles Y ya está Queréis que sea más real Sacaos el carnet Y os metéis en la empresa ¿No? Digo yo ¿Es por ahí? Si Es verdad Hay una bonita empresa Una bonita empresa Que se llama Alsa ¿Sabes? No me la he inventado yo No es que sean cuatro letras Que haya juntado yo al azar Espera ¿Existe? Si Yo diría que si ¿No se llaman Autobuses Logísticos Sergi Alma ¿Dónde está aquí? ¿Por dónde puedo? Por allí no Que eso es muy bajo ¿Cómo que por allí no? No tío Que le doy al techo Claro Tienes que Siempre estar en el mismo punto En España ¿Esto qué es? ¿Qué es eso de ahí? Eso es para pagar con Ya Pero quería que Quería que Desde lejos Creía que era Creía que era un Es que ahora quiero pagar A metálico Quiero ver si va Es que me voy a hacer una tarjeta Quiero saber Porque es que después Hasta que no veo el recibo de la tarjeta No sé cuánto me han sablado Sí sé que me han sablado Siete euros Dice Pablo BP 24 Mi padre trabaja en Alsa ¿Tu padre trabaja en Alsa? Qué guay Pues tío Oye pues que Bueno que chulo Que chulo porque A mí lo que me gusta de Alsa Es la flota Los autobuses Pero ahora No te voy a engañar No le envidio No Yo estoy muy a gusto Con los urbanos A mí me gustan urbanitas Es que puedes acercarte más un rato Sí Pero como lo estás ahí Tocando tú Y no estoy tocando nada Me cago Digo Me cachis Pero bueno Perdón eh Es que tengo Estoy moviendo así la cabeza Tengo un tic raro Tengo así un tic ¿A tu izquierda o a tu derecha? Sí Todos los peajes son a la derecha para ti Vale Es que en ciudad no hay peajes Dice Pablo BP Tiene el 70% setra 70% setra Es verdad De hecho El autobús No iba a ser un setra O sea Perdón No iba a ser un Mercedes Iba a ser un setra 517 HDH Exacto Que no lo tiene alza Antes de que me lo escriba alguien En la sección de comentarios O aquí en el directo No lo tiene alza No lo tiene alza por lo visto Pero Como se nota que esto es España Pero Pero cuando lo hemos ido a probar Para ver si hacía Ekaich el repaint Nos hemos dado cuenta Que con la versión 1.4 Pues la luz Estaba un poco bugueada Y entonces hemos descubierto Después este autobús Y le ha hecho Ekaich un repaint Si después resulta que hay un repaint En la Steam Workshop Como ha comentado alguien por el chat De verdad Lo desconocemos Pero es que Este Pero no es para este creo Esto también te ha comentado Luego Ekaich Que era para un Ibeco Era aquí la parada Esta me acuerdo Preguntan Si puedes diseñar la aventura Si claro Vamos a hacer aquí una parada Porque aquí hay una parada Es una de estas paradas Que no está marcada en ningún sitio Yo conozco mucho de esto Tengo que hacer un inciso Y preguntarte una cosa ¿Qué? ¿Qué? No A ver Alma Si lo giro uno Uno Suelta Ah, sí Vale No tengo que apretar el freno Vale Te enseño el repaint No, porque por lo que me has dicho No Por lo que te he dicho Otro día Otro día Bueno Por a quien preguntaba Por el repaint Ahora que estamos haciendo Una parada en ¿Tarragona? ¿Esto es Tarragona? Este es el repaint Se ve precioso el juego ¿Eh? A quien no le ha quedado claro Acaba de pasar el coche De los Mossos de escuadra ¿Qué Mossos? Se ve bestia en el juego Se ve precioso Ah, es verdad Que no hemos enseñado esto Es verdad Valencia Vigo Si, es que no se distingue Porque le está dando La sombra del retrovisor Pero pone Valencia Vigo Que chulo Uy, eso no lo ha quitado ¿O la deja a ver? Una de dos No deja a gritar Y apareció Si marcáis el 666 ¿Se aparece? Mira que fuerte Que se ve reflejada la carretera Que no te lo pierdas Míralos Que no solo la carretera Que es todo Es todo Es increíble Me diréis Todo esto ya está Bueno, pues yo me estoy fijando ahora ¿Vale? ¿Qué dice quién? ¿Qué dice quién? Diego Hola Muy buenas, Diego Ajo ¿Cuándo venís a México? Pues complicado ¿En estos tiempos que corren? Bueno ¿Quién? Para mañana Dice Pablo BP Está muy guapa ¿Eso no has leído? Está muy guapa Muy guapa Con el lobo corporativo nuevo Calma Que tú puedes ¡Ánimo! Disculpe Tres, tristes, tigres Está súper chulo Le ha quedado súper bien En Repaño Mira como refleja Así que Yo haría el directo Girando la cámara Alrededor del autobús Y ya está No haría nada más ¿Sabes qué me dan ganas? Le vas a abrir la mano Al autobús Te lo prometo Sí, en plan El algodón no engaña Te lo prometo Me dan ganas De estar ahí Así El algodón no engaña Bueno Venimos aquí a trabajar ¿Qué pasa? No venías a hablar de tu libro Que no me has dejado todavía De los botones de los botones Claro que no Sácate el carnet Quieren ver el interior ¿Cómo? ¿Puede ver el interior? Sí Ese es el interior Lo que puedo enseñar Es que no se puede Sigue girando la cámara Que te puedes poner aquí Y tal Este mod ya lo tenía yo En la serie de DHL Pero aquí viene inclusive O sea, viene incluido en el En el DAW de BATIAC También está Ay Dios mío Mira los musus No tienes configurado Ni siquiera el zoom Bueno No, no tiene el zoom Bueno Fíjate Fíjate tú Vale Nos vamos Me tengo que incorporar Allí a la izquierda ¿No? Sí Es que cruzarte los dos carregos Vale Pero esto lo puedo hacer Esto sí Claro De Zero Track Y a la vida real también Leñe Hombre ya Ostras No sé No sé de qué hablas Yo no Yo no hago nunca eso En una plaza Yo tampoco Yo me cruzo Y después miro A ver a quién le he dado Me refiero Yo me cruzo Y luego digo A ver si molesto Sí, mejor Me molesta a alguien Bien, lo he conseguido Más uno para mí Venga Más uno en Claxon Nos vamos de Tarragona Bueno, espérate Que no sé por dónde me manda Pues por dónde Dice que ser Se manda por volver para atrás ¿Y si me meto por aquí Para ver todo esto? ¿Me meto recto? ¿Puedo ir para...? ¿Puedo ir para...? No puedo ir para allá ¿Verdad? No Tendrías que dar la vuelta Por todo el puerto Tendrías que llegar hasta ahí A dar vuelta Ahora que ya hemos quitado puntos Ahora que ya hemos quitado puntos Sí, pon... Era uno en... En esa rotonda Aquí Sí Y el otro... En el garaje Que era este Sí Y ahí termina ya la ruta Tenemos que hacer tantas paradas Que no podemos poner tantos puntos S, 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 S ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Páralo, páralo un momento ¿Qué pasa? Uy Que me ha subido el chat Ah Ostras Por un momento he pensado Digo Pues ya se va uno del chat No, no, no Eso lo habría de ver Ah, vale A ver Que se me ha quitado el... ¡Way! Madre que... España, amigos España ¿Qué te ríes tú? ¿Qué te estás riendo tú, moñas? A ver, vamos a ver Imaginamos A Alma y a Sergi A Sergi agarrando el volante Yendo pa'lante Y a Alma agarrando esa la mesa Como si fuese Alma, tú instintivamente Porque has ido por el volante Si tú no tienes el carnet Tú no toques ¿Por qué tocas? Pues esto es así en la vida real Bueno, nos vamos de Tarragona Siguiente parada ¿Yeida? Yeida ¿Yeida? ¿Cómo se dice Yeida? En Caltalán Yeida Yeida En castellano es Lérida Lérida No vamos a Lérida Que quería molestarle Lérida, Lérida Lérida ¿Sabes lo que le explica de verdad? ¿Sabes lo que le explica de verdad? Gerona Gerona Buah Con cariño, ¿eh? Respecto de un valenciano De los catalanes Con lo bonito que es Gerona A la muerte Pásate buen día, Chua Oye, Gaij, ahora que estás por aquí Que nos gustaría saber tus opiniones del DLC Si Si se pueden compartir ¡El guarro! ¡El guarro! Pasa que nos mandabas a este paseo ¿Opiniones? ¿De vas? ¿De qué? Del DLC Si quieres compartir alguna opinión Alguna me... Mira, han hecho un clip ¿Por qué me asusto? Voy a verlo Nada, que nadie quiere dar su opinión Tío, o sea, es increíble Derecha 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 Por aquí Que no quiero pagar en metálico Hombre La opinión es bien pero mal La opinión es bien pero mal La característica es eso ¿Verdad? No Es que es el aviso de que coja el ticket La opinión de Kajj es bien pero mal ¿Por qué? Bien porque de cosas que han hecho están bien y mal por todo lo que han hecho La verdad es que hay algunas cosas como de espeña perros que creo que era fundamental ¿Está hecho de espeña perros? No, ¿verdad? No El puerto de Somosierra que es la típica carretera que es de Burgos a Madrid Que tiene una señora pendiente en la que se mueren todos los camiones Para SCS es una esplanada Una recta, te metes en un túnel y sales Y ya está Y eso es Somosierra Cuando ves por allá los camiones muertos con los cuatro intermitentes Subiendo a 30 grados por ahora porque no pueden con su vida Pero bien El aerotrack es liso ¿Lisito, lisito? A ver Yo lo que sí que tengo que opinar Porque lo he visto Vigo Vigo es Es pura cuesta Además tú eres de Vigo, dilo Sí, sí, sí Y cómo es Vigo aquí en el Eurotrack Ya no Pero la zona del puerto y polígono también Sí Todo El océano está inclinado también El océano vive inclinado El océano es inclinado también Básicamente lo que le falta al DLC secundario No, mira Os lo voy a traducir Una frase así De filósofo Sergi ¿Sabéis lo que le falta al DLC de Iberia? Promot Está bien Cuando llegue ese momento Entonces veremos con otros ojos Y también os digo Por cierto Hablando de eso Por enlazar del tema Yo hablo de todo un poco Porque como No sigo ningún esquema Ni nada Ningún resumen O sea, ningún Índice Eso Antes hablando Guión Guión Esa es la palabra Mejor que Compro la de él La trilla Índice Antes Preparando las paradas Hemos descubierto La nueva ruta Que en el multiplayer Va a ser Imposible de hacer ¿Cómo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Esto que había en el norte En Promot Lo de Kirkenes Kirkenes ¿Vale? El nuevo Kirkenes Pues El Kirkenes de Iberia Va a estar Sí, por eso El nuevo Kirkenes Va a estar en Ostras, tío ¿Dónde era? ¿En Coruña? ¿En la Coruña? ¿O en? Sí, en la Coruña En la Coruña Va a estar ahí ¿En la Coruña? En la Coruña Creo que es en la Coruña, ¿eh? Por ahí por el norte ¿Qué hay en la Coruña? Hay una Una cantera Y aquí no hay escapatoria Porque está rodeada O sea Tienes que ir con los trailers Por, eh Por calles peatonales Prácticamente Lo he visto de casualidad Buscando paradas Uy Buscando paradas Para hacer este directo No sé si alguien Ha visto la zona esa No sé si alguien lo conoce Tengo que ir ahí Yo tengo curiosidad Por ir con el Con el Con el trailer Con el autobús Bueno, es más Con este autobús No se puede entrar No, otra vez Con este autobús No se puede entrar ¿Qué no? Déjamelo a mí No se puede entrar Y si entra No puede salir Así que Morty No puedes Hay árboles ¡Oh! Los puedo Como siempre ¡Mira, mira! ¡Lo cazas! Bueno, también te digo Morty Con los árboles No tiene problema No hay árboles Son edificios Son más duros Digo en la cantera De hecho De hecho Que hay quien no puede Porque hay árboles Ah Y por morty Con los árboles No sé que No sé si alguien Ha ido allí Pero Vamos Es un tramo Además es un tramo No largo Pero Larguete Tedioso Complicado Casi le veo Casi ¡Hasta luego! Casi le veo Los poros Tú al conductor De ese Ford Es increíble Dice Diego ¿Vas a subir OMSI Algún día Algún día Quiero subir OMSI No os creáis Que no lo echo de menos Lo que pasa Que mola más En la vida real Pero bueno ¿Qué pasa aquí Con los cazas? Que están todos Que estaba girando No me asustes Que me hacen pegar Volantazos ¡Hombre! Mira que viene Me pasa Lo mismo que a ti Quise decir con lo de OMSI Es que En la vida real Ya Cuando pruebas El 4K A 60 FPS O voy a O voy a decir otra cosa Me estoy comprando Los DLCs de OMSI Por inercia Porque no ¿Cuál fue? Mira El último no lo has probado O no O los dos últimos No, no El de los Eulie ¿Ese? Ese no lo he probado El de El de Francia Los dos de Francia Uno lo probaste Una ruta Es que eso no es Ni probarlo Uno hiciste un directo Creo Sí El de París Pero creo que fue tan mal Que mi mente lo ha suprimido Pero del otro Sí que no Sí que no hiciste Es que es una decepción De DLC ¿Cuál? Tampoco lo probo hoy París Para mi gusto Es un poco decepción El otro lo probaste No, no ¿Cuál es el otro? Que no lo sé Bueno, no solo uno Desde Berlín BRT No he probado casi ninguno ya Pero casi ninguno Oye, un momento ¿Qué? ¿Estoy en una secundaria? Creo que me he salido del DLC Ah, no Conquistador Una secundaria me he salido del DLC Dice José Los barcos de alma también están en kilogramos ¿Los qué? Los barcos de alma también están en kilogramos También Que transformar Aunque haya pocas nacionales La verdad es que las nacionales No están nada mal Las pocas que hay Están interesantes Esto no era ni nacional Esto era entrada Entrada No, ya, ya Pero me refiero Que las pocas nacionales Que hay Poquitas Muy poquitas Hay que decirlo Están interesantes Para mi gusto Aquí no Esto 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 es un río, ¿no? Sí Es una cosa que lleva agua Es que no estoy acostumbrado a esas cosas Morty Hola, Sergio ¿Cuánto tiempo? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que sí Y dice Sagutso ¿Has probado dónde vas? Sí Lo probé Lo probé De hecho Dos semanas O tres Antes del lanzamiento Que me lo mandaron Pero Yo también lo he probado Pero como no ¿Quién te pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? Está en verde, Sergio Por favor Vaya Otra ciudad con este semáforo de mierda Pero deja pasar Como Está trabajando y todo eso Pues no he podido No he podido subirlo Pero vamos Sí Lo probé Desde antes del lanzamiento ¿Qué viene? Desde antes de su lanzamiento Después de su lanzamiento He estado jugando por No Miento Desde que salió No lo he jugado Porque no he podido Claro He jugado en la vida real Pues has hecho un debate real Exacto Eh Dice Tijin ¿En la parada puedes hacer zoom Sobre la final 120 Por el barco de Valdehorra? El barco El barco Mira Si os digo lo que me acaba de pasar He intentado Poner intermitente Subiendo para arriba la palanca Y no Por la subida No subía la palanca Es súper triste Lo digo en serio Lo peor es que me he quedado así Tonto Dos veces Digo No lo alcanzo No lo alcanzo De verdad Tío Tenía que haberme metido por aquí Todo el tiempo me pasó lo mismo Y estaba con cara de ¿Y la palanca? Si Pues al revés ¿Puedo hacerse al revés? Allí no hay rotonda No, no, no Tienes que meter tu palco Sí o sí Era al revés Pero bueno Bueno no pasa nada Está pensado todo Por aquí Dice Jofre Sivillay ¿Qué tal tus primeras impresiones En el de Bass? A mí me gusta Al principio mal Tienes que reconocerlo Al principio mal Pero después ya Pero después con el disco nuevo Sí A mí me gusta A mí No sé Me da buenas vibraciones ¿Qué haces, Alba? A mí me da buenas vibraciones Veremos, eh Veremos Porque lo mismo dije Del Del Lotus Y ahí está Una auténtica A ver Dejas un mensaje después de la señal Una pequeña estafa Me parece una pequeña estafa Preguntaba a Teling Tiking Héctor, muy buenas Si puedes hacer Si puedes hacer zoom Sobre el Nacional 120 En el barco de Palteborros Galicia A ver si le pasan por ahí Anda, que no queda La que te dije que pasaras Pero bueno ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué hacer zoom aquí? ¿Para qué? Me imagino que por el tipo de carretera No habría que no hacer nada De que está bueno Está chula, eh Esa está interesante Esa he pasado yo Dice Tijin que vivo yo Madre mía Ah, por ahí vienes tú Hombre de Galicia Me gusta Para saber más o menos Pues solamente hay esto Pero que yo tengo muchas esperanzas En que Promod Porque yo conozco Entre comillas A uno de los mappers Que hicieron Aquella parte del norte Del Aquella parte del norte De España Que salió en Promods Iván De hecho se llama el tío Y Y yo creo que ahora que han salido Cuando ya se canse de disfrutar Y vea que le faltan cosas Aquí a tu tiplen Yo creo que va a meterle mano Y había otro mapper Y a lo mejor Se mete más gente Del equipo de Promods A meter Y digo Promods Porque para mí Con diferencia Es el mejor mod De mapas Para mí Sí Hola Héctor Ya está todo el mundo Ya está todo el mundo Llamándole para Llamándoles para que Hagan algo Sí De todas maneras ¿Vale la pena Comprarse el DLC De Iberia? Yo creo que sí Yo creo que bastante además Porque ya para empezar Te da una base Y a partir de aquí Ya la gente Va a poder hacer Lo que quiera ¿Sabes? ¿Quieres o no? Que no sea totalmente Currado Es España Por favor Hago un llamamiento Si alguien de Promods Me está viendo Y me entiende Lo cual es complicado Por favor Que hagan un polígono Industrial En el centro comercial Y el Bonaire Por favor No en el MN4 En Valencia Que eso no lo conoce Ni Peter Que solo está el Ikea Por favor ¿Y qué más da? ¿Sabes qué? Lerón Belén Está en Bonaire Ya Habla de Lerón Belén Es verdad Bueno Nos vamos Nos vamos ¿Quién? ¿Qué se va para atrás? ¿Cómo está esto? Que no pincha el freno Madre de Dios Madre mía Por cierto ¿Qué? Dices Agudso Lo que más me ha gustado Es que si ya no me he acordado Meter el policía Los monstruos Y la... No lo voy a pronunciar Porque se cae sin paga La chacha La chacha La chacha Y la arancha Sí Bueno No veo Bueno Voy a empezar a echar a la gente Es que no Tranquilo Luego te compro un Mercedes Y le voy a decir un Iveco Sí Casi lo arreglas tú también Por eso digo Uy En la siguiente rotonda Gira a la derecha Es verdad ¿Dónde está aquí? No está ¿Eh? No Lo has quitado a la derecha Claro No, ¿Para qué quieres teniendo la derecha? Ahí quita a la derecha No sé En la siguiente rotonda Gira a la derecha Es la competencia Seguramente la verdad ¡Para la derecha! ¿Os acordáis? No sé si aquí los presentes Algunos se acuerdan ¿Os acordáis de cuando Alma dijo Hace como un año? Sigue en pie ese proyecto De hacer un... Este semáforo está mal, ¿eh? Hay que cambiarlo Lo que he dicho antes Como aquí Este o... Eka No sé No sé cuántas ciudades Pasa esa mierda ¿Os acordáis de hace un año y pico Cuando Alma dijo Que quería... Aquí Aún sacará en Eurotrack Unitor 3 Sacará un Eurotrack Simulator 3 Acordad de mis palabras, ¿eh? Ojalá me equivoque Sacará un Eurotrack Simulator 3 Sacará un Eurotrack Simulator 3 Ya habrán sacado muchos Sacará otro más Sacará un Eurotrack Simulator 3 Y no estará España Joder, ¿cuántas veces lo vas a repetir? Y no estará España ¿Apostamos? Creo que no Apostamos Cuando pasemos no tome daño Bueno, depende, ¿eh? Ahora vendrá Kaisa y dirá Sí, me apuesto 20 juegos ¡Uuuuuh! Y tendrá que pagarlos como la última vez No, pago uno, ¿eh? Pero bueno, se los perdono Se los perdono ¡Uuuuh! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! Pronto, ¿eh? Este mes Bueno, no sé si alguien se estará entretenido Que estoy detrás Esté pasando como un crío Oye, ¿es por aquí? Por allí, por allí Por allá, por allá, por allá Por aquí Por la zaragoza, por la zaragoza Derecha, derecha A ver si yo no sabe leer un... 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 un GP ¿A dónde vamos? ¡Rumbo! ¿De dónde seguimos? ¡Rumbo a Zaragoza! ¡Ostras! ¡Pues Zaragoza! ¡Zaragoza es cuidado, eh! ¡Zaragoza! ¡Eh! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Bueno, con Zaragoza! ¡Ayua! ¡Zaragoza! ¡Me pillas por ahí ahora, eh! ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Saluda! ¡Una chapita por ti! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Zaragoza es enorme! O sea, para que yo lo diga... ¡No sé! ¡Es un venido arriba con Zaragoza! Yo me he perdido en Zaragoza Sí, no lo he visto Bueno, a veras, vamos a estar un rato Zaragoza es grande Ya podían ser todas las ciudades igual Zaragoza hace que ciertas ciudades parezcan áreas de descanso Por sí ¿En serio? Hombre Te recuerdo una a saber que piense... Teruel ¡Existe! A duras penas por lo que he visto, eh Es verdad, que era solo una calle Y ni eso No, que va, no era de nada Era una nacional, una calle y una empresa, ya está Lo peor es que cuando vas por la calle No pone Teruel, pone Villastar Sí, es verdad, te desvías de la autovía Pone Teruel por aquí Y cuando llegas ahí a la rotonda Te pone Teruel, te ha echado en plan ¿Es un easter egg? Sí ¡Teruel no existe! En realidad es la marca blanca de una empresa conocidísima en España Villastar Es verdad Villastar ¿Quieres ser el siguiente pueblo? ¿Es el que sale Villastar? Claro Villastar sí, pero Teruel no O sea, Teruel es como... Ven por aquí que está Teruel y cuando llegas no está Pero está Villastar, te puedes quedar si quieres Eso es spam Oye, pero a qué velocidad va esta gente ¿Dónde están locos? Adelanta, adelanta Pero está mal, eh, esta gente A ver, son camioneros En la vida real es así de jodido de adelantarles Lo que sí da pena es Bailen ¿Bailen? Bailen Bailen conmigo ¿Cómo no pone el acento el crío este? Madre de Dios, qué troncos lleva este Es una empresa con dos gasolineras en vez de una autopista Eso sí que da pena Pero Bailen es una... No es una ciudad como tal O sea, no es como Teruel O como vivo Oye, hemos llegado al Sahara ya o algo Sí Pero... Son los negros Así que no me extraña tampoco Esto es el... Esto no lo reconoces? Si será como el seferral de esto No, claro, eso es como el fondo del río Derecha Ya, ya Derecha ¡Ostras! La banda sonora, es que fuerte Sí Eurotrack ha empezado a tener banda sonora Uy, Dios mío No Uy, Dios mío Voy a entrar del Ikea ese Por cierto, está en ruso, no sé qué le pasa Esto es... ¿En serio? Sí, sí Está en Vladimir Este viene de lejos, eh Picarra Picarra Me reen la mesa Ah, no, se la llevan Se la llevan Se la llevan No No, el tablero Es que hay tantas cosas que contar Es que no se enteran No os podéis enterar Ha sido una... ¿Qué me he mudado? ¿El día? Me mudé el día 13 de marzo ¿Ya? ¿Pasamos un mes ya? ¿En serio? Muy claro Enhorabuena Que no, me faltó una semana todavía ¿Ah, sí? 18 Ah, bueno Entonces no te queda tanto Te queda una semana No te queda tanto Me cago en la puta Te queda una semana ¡Eh! ¡Arcoiris! Unicornio Un... 18 Zaragoza Por aquí recto Madre mía Madre mía Tienen que venir las facturas Y nos vamos con... Es por aquí, ¿no? La siguiente Perdón Hacia Francia, no ¿Dónde vas, loco? No, no, no Como que no puedes ir por ahí Tú también te lo das cuenta, ¿verdad? Pero que no Que yo voy para aquí ¡Azanagoza! ¡Azanagozó! Para acá, para acá A ver ¡Fuck! Gente, que tienes este botón de aquí Y dale Que no quiero usar ese botón ¿Para qué te pongo botones? Lo que sé ¿Tú sabrás? Otra cosa no Pero fluido El euro traba Un rato y medio, ¿eh? Y eso que está a tope, ¿eh? No, pero es que esto ya... Yo creo que es el juego más optimizado que llevo jugando Desde que juego videojuegos, ¿eh? Y todo por el líquido, ¿no? ¿Cómo? No, seré que al disco lo... Esté en estado sólido Es que es graciosísimo Es que al principio Yo tenía el lío De llamarle... O uno sólido Y otro líquido Y me hizo gracia A ver... ¡Muy buenas! ¡Buenas! Porque no se ven las luces Bueno, da igual Deja No se ven las luces Porque en la 1.40 no se ven las luces Ah, vale, vale No, pero que he encendido las luces de noche Sí, pero que de día no se ven Ah, vale Se ven Que por fin no se ven de día Reflejadas en el suelo Salvo que esté... ¡Hola, Davido! ¡Nos fue bien! Están con ese beat Rotonda, rotonda Sí, estas rotondas son lo peor Yo no sé quién Tuvo la genial idea De inventar esas rotondas Con la línea continua Pero vamos Candida dice ahora Rotonda, rotonda Con el carné y demás Y a verás A la cuarta dirán Rotonda, rotonda, rotonda ¿Qué rotonda con línea continua Ves ahí? Pues ninguna Pues ya tengo el carné Ninguna no, es discontinuo me voy a dar otra vuelta entera para que lo veas eHHHH, me cag�IO TU SUEGRA como boage me quedo fonico como boage te reviento pavo como bo onge como boage que salvada Bueno, voy a darme otra vuelta Porque el cegato este no la ha visto Que la acabo de ver ya, la línea continua No te preocupes Ahora que ya estoy dando otra vuelta Mira, línea continua Pero eso solamente es ¿Esto sabes por qué pasa? Por no hacer la rotonda bien Así es como se hace la rotonda Así es como se hace una rotonda con un autobús Ten cuidado que lo repiten y se cruza Ahora ya no se cruza ni Dios Ah no, que ahora va en modo escalestre Eso es Así es como se evita Me he quedado jodido Se me ha salido todo Ah, otro detalle Guay a tener en cuenta Es que Iber y este maravilloso ganetzo Uff, ha salido el escáner ¿Cuál? ¿Qué? 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 Dice Es que Que otra cosa del DLC Di Que se supone que en Valladolid está la empresa de Renault La factoría de Renault Y resulta que carga Seat Ah Ya, sí Pero creo que le pasa a todas las empresas Ortiz del DLC Porque la Renault de Valladolid La han puesto como Ortiz Igual que a la Ford de Valencia Y yo creo que es por eso Yo esto de los semáforos que solo estén arriba No sé de dónde se han sacado eso Pero vale Y lo digo por el semáforo de atrás Ah, vale, vale Bueno, aquí tenemos una parada Pero bueno Esto es España, eh Es que esto es España Es que esto es España Dice, Jofre, yo no he visto la línea continua ¿Puedes hacer otra vuelta? No, Jofre, no Te compras el DLC Es broma, eh Es que tú te llevas tonta, eh F F en el bus Y... Así Así Aparcado Ha bajado un poco Pues tú te esperas detrás Por tonto Que está aquí bajando y subiendo la gente La mascarilla, señora Es que de verdad Madre mía Oye, pero ¿qué es esto? Madre mía ¿Cuánta gente voy a banear? Ay, la suegra ¿Por qué me ha salido la suegra, tío? Ha sido el primero Madre mía, casi lo que te digo De verdad No sé por qué he pensado la suegra No va a haber... O sea, voy a borrar todos esos clips, eh No da igual O sea, que hay ocho clips Los borro Si esto de clips Lo de Nissan en Barcelona También la han puesto Ortiz A la Nissan de Barcelona Espero que saquen buenos mods De empresas reales ¿Cuándo hay cambio de conductor? Nunca Nunca No van las puertas del maletero Es que la última... ¿Sabéis por qué os digo nunca? Porque la última es que me dolió, eh La última vez Que hice un directo Que, por cierto Fue también estando con Alma Me quitaste ir de mi propio directo Para que condujese ella No va a volver a suceder Cambio de conductor Era hora ¿Cómo? Nunca más Nunca más No me da igual Me da igual Que se entienda Que lo entiendan en todos los idiomas Que no Que conduzco yo hoy ¿No alimentarme en directo? No No me dejan de alimentarme Nada Dame eso Te vas comiendo todo el día Eso es alimentante Y no suena No, venga Vámonos Anda, me estoy dando cuenta De que el autobús es Manual No, es automáticísimo Eso está de decoración Pues sí sé Claro Mira, mira Has visto las marchas Como entran Madre mía Que habilidad Increíble Dice Te imagino Te imagino decirlo al coche Te esperas a que se suba la gente Y está toda la acera vacía ¿Qué te ha dicho? ¡Jofre! Déjame decir lo que quiere nadie Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Bueno Jolín, se me están poniendo los semáforos en verde Esto es como la vida real Es verdad Quería meterme aquí a Drede Para meter No quería meterme Es que no fue eso Estás con el de bus No No, no, no Esto es un bus aparte A ver No sé si tú me comprendes Pero Es que había aquí una parada Pero da igual Esta no era la parada oficial Que habíamos puesto No, no, no Sí, 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 sí Sí Y ahora tienes que salir Por aquí No había nadie Muy bien Ahí va ¿Qué ha pasado? Ah, sí me gusta Lo que hostia Barrera invisible ¿En serio? No coincidies Igual es porque te has acercado mucho al borde Prueba a ver El de bus es ese que te dice La ruta y las paradas Es como un bus company No, no, pero no está Digo lo que ha dicho Ah, no, no, no está Uy ¿En serio, tío? ¿Hay una barrera invisible ahí? O sea, hay una barrera invisible ahí Lo habéis visto No había nada O esa planta está muy dura Una de dos Stop No, que era porque te acercas demasiado al borde Lo típico Lo típico del euro Ah, sí, sí Yo ya tengo el carnet ¿Has mirado antes de meter el morro? Por supuesto que sí ¿No ves que no viene nadie? ¡Corre que vienen todos! ¡Corre! Lo típico, ¿no? Lo típico de sales una parada Dices No viene nadie Vamos a salir poco a poco Sin dar busquedaza a la aceleración De repente ves la manada Diciendo Joder, arranca Arranca, arranca Tupe, a fondo A fondo Cuenta la leyenda Que en próximos DLCs Sacaran personas Cruzando los pasos de Zebra Bueno, sacarán DLCs Donde haya gente en las ciudades De verdad No lo entiendo esto No hay nadie en la calle Es que es pandemia Estamos simulando Lo que sería la época Estado de... Que llevamos simulando Desde el de 2012 En esa época Hola, hola No, jopelines Y yo me refiero Ahora Muy bien Aquí haciendo esfuerzo Alba cobra muy buenas Dice Lenizar ¿Qué habéis puesto en los peatones? ¿Hay peatones? Me estaba tirando, ¿no? Dice Diego Eso debería estar en el juego base ¿Qué borrada de saber tener Que sacar un DLC? ¿El qué? No sé si se refiere ¿A los peatones o a los peatones? El bus simulator 18 Que tanto te gusta Tiene gente cruzando la calle Pues sí, la verdad Y cuando te acercas Se asustan y empiezan a correr Tiene esos detalles Y por ejemplo Tiene también Que puedes utilizar la rampa Y con la silla de ruedas Y todo eso Tiene algunas cosas guays ¿Habéis habilitado los peatones En la configuración? ¿Eso es verdad? Me están timando No, no Hay una configuración de peatones ¿En serio? Pero me imagino Que lo tendrás puesto A ver, ¿cómo se pone eso? No creo que seas No, es que ha creado El perfil nuevo lo ha creado Alma Me lo creo, ¿eh? Me lo creo A ver, ¿dónde está eso? Jugabilidad ¿No? Creo que nos están vacilando En gráficos En gráficos creo que es Dicen No, mira, ahí está No ¿Dónde? Nos estáis vacilando No, en gráficos En gráficos En gráficos no hay nada Que me estás contando En gráficos abajo del todo Está esa jugabilidad No en gráficos Que no hay nada Peatones está puesto Pues eso es nuevo, ¿eh? Que cachandos Encima ponen una opción De peatones Cuando nunca hay Que cachandos, ¿eh? Los de SCS Increíble Pero, ¿por qué nos tomáis? ¿Cómo no lo has estado puesto? Admítelo, Sergi Tú también lo has pensado ¿El qué? Que me estaban trolleando Sí No, que no lo tenías puesto Ah, no Es que creía que no existía eso No, pero eso existe ya Desde ese tiempo Ya he mirado Antes de entrar Sí que mira Antes de entrar Salida de ciudad ¿Será por aquí? Se hay varias ¿Ponía salidas o salida? No lo he visto Salidos Salidos Ah, pues entonces Es el lugar correcto Pero bueno Perdón, perdón Se está haciendo de noche ¿Sabes qué? Es más complicado Que perderse de día De noche Estar a gozar Saliendo, ¿no? Madrid Sí Ponía salidas Dice ahí Bueno, yo quería haber hecho Como dos o tres paradas Gracias, ¿eh? Alza, escaba con prisa Le he saludado a la pantalla Sí, idiota Es que es increíble Que Que quería haber hecho Como tres o cuatro paradas Pero claro Se ha complicado la cosa Y no había nadie En las paradas No Tenemos ¿Qué haces hablando Por la vagina? ¿Eh? Dímelo en la cara De la mamá De la mamá de Kaichu Bueno ¿Listo? Como le pisan, ¿no? Bien ¿Y ahora qué? Me he salido calma Ya tienes el PC Como que este es mi pe... Este es verdad Este es mi casa A ver si la gente dice que es mío Es mío, ¿eh? Que no pasa nada No, no, este es mío Mis tres pantallicas ¿Es verdad que los... ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada ¿Qué has hecho? Mira dónde está la mesa Donde estaba antes El susto Ah, bueno A ver Que has despegado la mesa Un montón de detrás He tenido... Reacción de... De conductor profesional No toques No toques No toques No No Toques Que no No toques, Alma Tengo miedo del conductor Tengo la cabeza Soy el conductor Yo también tengo miedo Prepárate Es que como no nos comunica nada Yo comunico las cosas Cuando puedes Llevo... Me mudaba hace un mes Que pensaba que era más La verdad Es verdad Y a vez menos ¿Sabéis qué? ¿Sabéis lo que ha vuelto? ¿A qué no sabéis lo que ha vuelto? Solamente los veteranos del canal Lo recordarán La silla de madera Ha vuelto El retorno De momento La semana ha llegado Hay que lanzarlo Al bosque del destino Pues esta semana Tengo la tele ya Yo trabajo Este se... No le he dado Libra es un día Y libra ese peaje Y ya me lo quieren quitar ¿En serio? El cambio ese que me propusieron ¿Qué cambio? El que te dije por el 29 Pero que no, le voy a decir que no Ya te lo dije Claro, a lo mejor le digo Oye, que no me interesa cambiarle al compañero el día Pero me llaman, oye, que necesitamos poder Cállate, hombre, no digas eso ¿El qué? No digas eso ¿Por qué? ¿Por si se gafa? Sí Hay una regla que me han dicho en mi trabajo Nunca digas que está muy relajado un día Y que hay poco trabajo Nunca lo digas Ay, eso sabes donde lo escucho yo por primera vez Cuando... Bueno, pero ¡ahí va! ¡ahí va! Sí, yo también escuché eso ¿Qué ha pasado? Ya ha sucedido ¿Qué ha pasado? Sergio El tío de delante Sí Ha hecho algo parecido a lo que he hecho yo ¿En serio? Que sí, que sí Bueno, vamos a hacer como que hemos esquivado un conejo ¿Has hecho eso? Sí, sí Así tal cual La IA está cada vez mejor Tírale, tírale Adelante, adelante ¿Qué? Que la primera vez que escuché yo eso Fue como yo estudié sanidad Cuando yo estudié auxiliar de enfermería Ahí no me acuerdo ahora No No, el día en que trabajé en urgencias ¿Te acuerdas de aquel día? Sí Vale Pues estaba muy tranquilo Fue un día muy tranquilo, la verdad Yo estaba... Eso está ahí con lo siguiente Y... Y en eso que yo, tonto de mí Le dije a uno de los... De los que había allí, veteranos Les dije Uy, pues está muy tranquilito el día Y entonces fue cuando me dijeron Dale, gracias, hombre Ahora es cuando se estampa el autobús Y yo, no Digo, a ver, no, no, no ¿Y por dónde tengo que ir? Me voy a poner aquí a la derecha Porque es como no sé dónde tengo que ir Es recto, ¿no? Sí, al principio sí Es recto ¿Sabes lo que pasa? O sea, hay... Otra cosa voy a decir en mi defensa Me molesta muy bajo el porfigo aquí No tiene ¿No tiene? No tiene Se ha desactivado No tiene porfigo Por eso voy a dando... ¿Tienes activar el momento? No Por eso voy dando volantazo Estoy acostumbrado al timón No pasa nada Antes jugaba así Para que no se escuchase el ruido en el... ¿De qué? Claro Porque en el OMSI Cuando hay... Cuando hay adoquines o lo que sea Tiene, porque hemos notado antes Ah, no Cuando ha vibrado... No, yo no Yo no lo he notado Se ha desactivado Creo que está desactivado por la aplicación esta O lo que sea de... Sí De lo ITH Se ha desactivado Sí, algo así tiene que ser Pero vamos que por eso Y se nota un montón En los autobuses viejos Yo no sé si te habrá pasado a ti, Morty En los autobuses viejos Hay como un margen de zona muerta del volante Donde lo mueves Pero la rueda no se mueve Sí Entonces te sientes como un imbécil O sea, así como de normal cuando hago un directo Pues lo mismo Te sientes como tonto Porque claro Se supone que no tiene que tener... Zona muerta Zona muerta O algo así No sé si se... ¿Ves? Estas cosas en teoría No tienen que pasar Porque tú Tendrías que regularlo Y por la dirección asistida Yo estoy diciendo una burrada Pero para con que se me entienda Él se tendría que mantener Yo creo que no es... Y no tendrías que hacer tanta fuerza Porque si tú... Es que es como un timón Ahora mismo esto es como un timón Y cuando eso el autobús no lo tiene Se nota un montón De la misma forma Cuando lo tiene demasiado... Cuando lo tiene demasiado también, ¿eh? Porque terminas como si hubieseis Venido al gimnasio Con unas agujetas D, D, perdón Que yo creo que más que zona muerta Yo creo que es más bien Que como no tienen dirección asistida Exacto Es que no tienen dirección asistida O... 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 O mejor dicho No sé si que tienen dirección asistida Porque si no se notaría O... O más bien Como tienen demasiadas vueltas El volante yo creo Pues... No, no... El vehículo no afecta Que muevas un poquito el volante Yo creo que le pasa eso Y claro Eso en un autobús urbano Que encima tiene más vueltas De giro Eh... Es que lo notas un montón Porque es que Aparte de que los volantes Suelen ser grandes Va así Y no gira nada O sea No sé por qué estoy gesticulando Para que me veas tú por lo menos, Alma Sí, me estoy imaginando Va así Yo me he quedado con cara de Así como Sí, es que Es grande el volante Lo giras Y giras Lo que tu cabeza te dice Que es acorde A la curvatura de la carretera Pero el volante La rueda no gira Hasta que no insistes Un poco más Como en Ferbus pasa Algo parecido Algo parecido A eso Pues esto es lo mismo Sí No lo debería hacerlo No Otra cosa que se echa de menos es En el Eurotrack A ver cuándo hacen Para que sientas la carretera Que yo sé que es complicado Pero a ver cuándo lo haces Igual que han puesto Lo de la banda Para que sientas la carretera Sí Sí, pero a que sientas La tracción Hombre Es muy sencillo Vete a un Calais Tu jugador Te empotre Encontra el suelo De la carretera Y ya lo sientes Mi empresa Lo hemos sentido mucho Sí, sí Decía el asfalto No los que van por el asfalto ¿Qué han dicho? En el Ferenbu Surbano también pasa Tiene que ser el reatórico El reatórico No tanto Al Tauris No Al Tauris Será ¿No? El urbano es el Tauris ¿Es un de Remus? Sí Sí Sí, sacaron el El Tauris El Tauris Y ahora el de Bas Yo creo que lo han ido mejorando Pero me hace mucha gracia Y esto también va dedicado A aquellos que estéis viendo esto En Youtube Si es que lo veis Porque he recibido Bastantes comentarios Al respecto Diciéndome Es que Sergi Es que eres tonto Uy Sí Es que eres tonto Y no tiene Esa parte sí que es cierta Soy tonto Por eso soy conductor Pero Es que no tienes puesta La opción En el La opción de ponerle más grados En el volante Del Ferbus Y del Tauris Y todo eso Eso es mentira Yo no sé de dónde Los habéis sacado Pero vamos Cuando alguien me muestre En una captura Dónde es Entonces Me retractaré De mis palabras Pero hasta Hasta entonces Después de haberlo comprobado No sé cuántos años ya Eso no es verdad Simplemente que es una basura Como gira los autobuses En Fermus Y ya está Eso es Falso Mentira Dice Jofre Tengo 4.820 puntos Del canal ¿Habrá alguna cosa chula Para gastar esos puntos? En un futuro Yo es que esto No lo quiero abandonar Quiero que dejan Una cosa clara De nuevo Si no hago nada En el canal Es porque no puedo ¿Vale? Si habíamos hecho La asociación De que yo también Podía subir cosas Claro Y tampoco Desde que me he mudado Tampoco Y desde antes Desde los finales Desde enero Mi vida ha sido Un descontrol No queremos dejar Esto tirado No quiero dejar Esto tirado Y no queremos dejar Esto tirado Me gustaría hacer Muchas otras cosas Tengo un montón De planes Tengo un montón De cosas Pero es que ahora mismo El curro Es el curro Y Si tenemos un montón De ideas Pero no hay tiempo Exacto Necesitamos un poco De estabilidad Para hacer cosas Y no Y de momento Pues no es posible No es viable Así que Cuando sea posible Pues intentaré Volver a tener Una continuidad Quien se haya quedado En el canal Pues que se haya quedado Se lo agradeceré Que se haya ido Porque se haya cansado No es comprensible Pues se vaya Y que haga lo que quiera Con su vida Pero Lo que quiero decir Que cuando se pueda Volver Pues tenemos un montón De ideas pensadas Para utilizar Los puntos Y cosas que queremos Cambiar del stream Yo tengo un montón De ideas para vídeos Pero es que nunca Puedo llevarse a cabo Exacto Y ahora que Alma Está aquí Pues un montón De cosas que podemos Hacer juntos De tonterías Si Pero bueno Paciencia Chicos Paciencia De momento Llevo El Bueno A día de hoy Un mes Un año Y tres Meses Oye ¿Pero dónde es? A la derecha ¿No? No Uno, dos Pone que es recto Si Recto Si Vamos a Si hay tres Porque uno, dos Vamos a Bilbao ¿No? Pues que sea Bilbao Por los dos sitios Bueno, sea por aquí Si, es por esta Actualmente llevo Un año Y Cuatro meses Y cuatro meses Casi un año y medio Y claro Cuando se consiguiera La estabilidad Pues cuando me hagan fijo Me hagan indefinido Que esperemos Y aún así Pues Que eso será Por lo menos Dentro de otro año y medio Si hay suerte No sé cuántos Prorrogas se pueden hacer Esto ya es cosa de De politiqueo ¿No? La verdad Me hace falta El que El terminar la formación Si Y tener Y entrar ya en tus horarios En la rueda Saber cuándo trabajo Trabajar desde casa Porque es que me pego Unos madrugones Que luego por la tarde Es que no tengo tiempo Exacto Llego a casa A las cuatro y media de la tarde ¿Cómo? Cuando me doy cuenta Son las seis Me faltan Tres horas Para irme a dormir Ahora mismo Ahora mismo no tenemos tiempo Bueno y ahora encima El piso Que está Adesentándolo ¿No? Si Que hay que Un montón de cosas Bueno Si la mesa tiene menos de una semana Con decirle Con decir que Está trayéndose A Juanke and Company Para limpiar Para limpiar Y todo Madre mía Pareces un bocata Juanke and Company Si Pero si la tengo Todas mis cosas todavía Me van a mandar Esta semana Cinco paquetes De 20 kilos Con cosas mías Si van a traerte más Que ya te trajeron Otros cinco Me trajeron Otros cinco Con el ordenador Las tres pantallas Los periféricos ¿Cómo me trajo? ¿Cómo me mando? Creo que solo eso ¿No? Ni idea Bueno Cosas de No sé Para limpiarme la cara Para el pelo Y todas las cosas Que son muy caras Cosas personales Si Venía también El ordenador Y toda la parafernalia Con la consola Y No la consola todavía no La consola La consola viene ahora Y te van a traer también La tele En esta viene la tele La play Todos los juegos Viene la Wii También de paso Que aquí la amiga Es que se ha mudado Es que se ha mudado Madre mía ¿Qué dicen por el chat? Por cierto Acaba de refollow Antonio José García Antonio José García Muchas gracias por el follow Hombre Bienvenido Bilbao Bienvenidos a Bilbao Están jugando Que iba a decir Que he encontrado Un punto De estos Del DLC Que en el que te dicen Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que he encontrado Uno de esos detallitos Del DLC Que dices Es que me siento Como en casa Estas típicas señales Que hay en una ciudad Antes de una glorieta Que te marca Las diferentes salidas De una glorieta Que es blanca Cuadrada Vale Pues estaba Esa señal En Barcelona Esa señal Y en la esquina Abajo derecha Un graffiti Han puesto un montón De grafitis ¿Te acuerdas Cuando lo comentábamos Cuando sacaban Las publicaciones Que en todos los sitios Grafitis Que eso solamente Habíamos visto aquí En España En el DLC Madre mía Sí, sí, sí Ah, pues eso Que estaba por debajo De los puentes Y todo Todo grafiteado Era buenísimo Era buenísimo Ay Antonio y José García Ahora lleven aquí Y tú en casa ¿Qué rota estás haciendo Y qué mercancía llevas? Eh... Mercancía pasajeros Mercancía... Venado Como el día Víctor Exacto Mercancía ganado vivo Ganado vivo Ya es obediente Ya cuesta bastante mudarse Que si fianza Que si alquiler Mercancía ganado vivo Y estamos viajando Desde Valencia A Vigo Y hemos parado Pues en diversas Ovalaciones Y vamos a entrar ahora En Bil... Bueno, hemos entrado ya en Bilvado Ostras tú Por la entrada esta, ¿no? Me da que no entro Bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene? Me da que no entro Sí, 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 sí ¿Sí? No sé yo, eh Yo creo que no entro Es que no se ve nada, tío ¿Ves? Es como un rabo Es que no es por aquí Es que es la siguiente Nada, pues una desde aquí ¿Y esta es la marcha atrás? No sé cómo se sale de aquí Bueno, ya me he metido aquí ¿Qué más da? Creo que esta es la de salir Porque está esa señal al revés Es que no lo se ve nada Esta es la de salir Bueno, pues me he metido por aquí No, me lo marca ahí, eh Bien Me he metido bien Esa es la de salir Ah Me he metido bien Por una vez que se mete bien Es que de verdad La duda ofende Vamos a hacer una cosa Vamos a... Va a haber un descanso aquí bestial ¿Ah, sí? Sí, va a haber un descanso aquí bestial En el puerto este De Bilbao Vamos a pasar la noche Vamos a pasar la noche Y continuará el viaje mañana O sea, mañana Ahora, pero mañana Exacto Y de paso cortamos Y segunda parte para YouTube ¿No? Digo yo Sí Yo no sé, tío Por dónde estoy yendo Yo creo que por aquí Es que... Oye, eh... Consejo para Bilbao Unas farólicas, eh No estaría nada mal En estos momentos El número al que intenta llamar Está apagado O fuera de cobertura Por favor Inténtalo de nuevo Más tarde Bueno, vamos a parar aquí mismo Aquí no hay nada Aquí puedo parar Sí Bueno, pues la gente ahora Se va a ir a... Al barco y todo eso El barco zar para agua Lo que quiera Nosotros pasamos noche Y nosotros pasamos la noche Exacto Ahí está A pasar la noche Todos juntos Pero vas a aparcar bien el autobús Valencia vivo ¿Aparcado bien? ¿No lo ves que viene aparcado? Lo deja medio de todo Hombre, pero... Ya pues está Pero yo digo En un aparcamiento acondicionado Está perfectamente acondicionado No hay ninguno más No molesto a nadie ¿Ya está? Vas a hackear el juego ilegal Es que se ve muy mal De noche Y quiero ver el DLC ¿Sabéis? Así que nada Perdona, no se ve mal Se ve como la vida real ¿Cuánto dura esto? Una hora y cuarenta Hasta vivo De B a V De B a B Y de B a V ¡Qué guay! VBV En total VBV ¡Eh! Que no nos patrocinan Hombre Eso Bueno Ya sabéis Yo estaba hablando De Big Bao Vigo B, B, V Ya sabéis Un pedazo de like ¿Eh? Ale Nos vemos en la segunda parte Hasta luego Youtube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!